ni leí la carta como la ves que feo bueno te la leí yo hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4 pues como vemos Lupillo Rivera está acomodando ahí sus cosas y mencionan que no leyó las cartas que feo no que feo es él por no leer la carta pero a Lesca le dice que pues ella se la leyó y pues se quedó callado Lupillo ahí vemos como Lupillo Rivera está acomodando algunas cosas está acomodando unos suplementos y dice que ese se lo mandó sus hijas que vieron que necesitaba más cosas y pues ahí está preguntando de algunas cosillas en polvo ajá ah si eso es para rejuvenecimiento ahí sigue Lupillo Rivera ahí viendo todo lo que le mandaron sus hijas después llega Lana y empieza a preguntarle también acerca de algunas proteínas que creo que le mandaron así que pues ya Lupillo le está preguntando acerca del colágeno acerca de todo el colágeno que hay ahí entonces ahí está Lupillo leyendo todo esto todo esto está leyendo y a Lana le aconseja que pues sí que le sirve para el cabello para la piel y sirve para muchas cosas pero para la piel el pelo las uñas pero el pelo así que menciona a Lupillo que a lo mejor ya se le serviría para que le crezca el pelo entonces dice a Lana que no le quedaría no le quedaría Lupillo tener el pelo largo entonces dice Lupillo pelón ya eres ganador Lupillo pelón ya eres ganador luego menciona a Lupillo con pelo ya eres ganador y dice no no funciona no funciona así cosas las niñas sí se usaron las pilas dijeron papá necesita cosas así que como escucharon le dice a Leska que wow como trajeron muchas cosas estas niñas dice a Leska sí desguro dijeron que papá necesita todo esto le mandan varias tres ya tu llave y bonita de colores lindos así que pues bueno las hijas de Lupillo Rivera les sorprendieron bastante con pijamas también entonces menciona a Melaza que están muy al pendiente de Lupillo Rivera sus hijas entonces pues tú comenta que piensas acerca de esto nos vemos en un próximo video adiós es un pecado capital no te dejaban no te dejaban no te dejaban no te dejaban no te dejaban